Hola amigos, en esta ocasión les voy a hablar de la segunda parte de las monedas conmemorativas que había arrancado en la serie 1977-2001. En este caso, el periodo es 1994-2016. Y las primeras monedas que les voy a mostrar son las conmemorativas por la reforma de la constitución argentina de 1994. Son dos monedas de níquel puro acuñadas justamente en el año 1994 por la reforma constitucional. Y son 100% níquel acuñadas en la casa de moneda de Inglaterra, en Gales, en Liantry Sand, la moneda de 2 pesos, pesa 10,5 gramos, es de níquel puro, tiene un diámetro de 30 milímetros y en un estado sin circular tiene un valor de 4,74 dólares. Y la moneda de 5 pesos del año 1994, también es de níquel puro, pesa 21,5 gramos y tiene un diámetro de 35 milímetros. Es de canto estriado, también fue acuñada en la Real Casa de Moneda de Inglaterra, en Gales, y su valor en un estado sin circular es de 7,66 dólares. Son las monedas más valiosas de las series conmemorativas argentinas, dado su rareza de ser 100% níquel, siendo acuñadas en otro lugar, conmemorativas. Estas monedas, miren que parece como si fuera un estado proof, como se ve mi dedo reflejado, pero estas no son proof. Estas monedas sí se hicieron proof en un set que vienen. Las dos monedas de 5 y de 2 en estado en proof, de 5 y de 2 de níquel, de 5 y de 2 en plata, y de 5 y de 2 en oro. En oro, no, en oro me equivoco, en oro los valores faciales son de 25 y 50 pesos. Es un set con una caja roja y un certificado de autenticidad. Bueno, pasamos a las otras monedas que terminan finales de la década del 90, que es esta moneda conmemorativa por los 100 años del nacimiento de Jorge Luis Borges. Es una moneda de cupro níquel, con un peso de 10,5 gramos, un diámetro de 30 milímetros, y su contenido es cobre níquel. Es de canto estriado. Seguimos con la moneda conmemorativa por los 50 años del fallecimiento de Eva Perón, de Vita. Es una moneda también de cupro níquel, con un contenido de, como le dije, de cobre níquel, un diámetro también de 30 milímetros, y un peso de 10,4 gramos. Seguimos con una moneda por la conmemoración de los 100 años del descubrimiento de petróleo en Comodoro Rivadavia. Un contenido también de cupro níquel, un peso de 10,4 gramos, canto estriado. Esta revita nos muestra esa parte. Y ahí vemos que dice República Argentina, 1907-2007, descubrimiento del petróleo, Comodoro Rivadavia. Seguimos con la moneda de Malvinas, del año 2012. Esta es una moneda conmemorativa por los 30 años de la guerra del conflicto del Atlántico Sur. Dice 2 pesos, República Argentina. Tiene un peso de 7,2 gramos. Y un diámetro de 24,2 milímetros. Su contenido en el centro es de cupro níquel y su aro es de aluminio bronce. Dice Malvinas, causa regional americana, 1982-2012 y 1833 fue cuando el gaucho que plantó la bandera en Malvinas. Ahora no me recuerdo el nombre del gaucho. Si se acuerdan, déjenmelo en los comentarios. Es una moneda con canto estriado discontinuo, con canto liso. Y pasamos a la serie de maravillas naturales argentinas del Bicentenario del 2010. Que tiene a el Pucará de Tilcara de la provincia de Jujuy. El palmar de color de Colón de la provincia de Entre Ríos. Son todas monedas con un peso de 6,35 gramos. Centro de cupro níquel, anillo de aluminio bronce. Digo, centro de aluminio bronce y anillo de cupro níquel. Acá está la concagua de la provincia de Mendoza. Acá está Mar del Plata con el logo marino de la provincia de Buenos Aires. Canto liso. Acá está el glaciar de Perito Moreno en la provincia de Santa Cruz. Estás en un estado sin circular, vean el brillo que tiene. Y las últimas monedas conmemorativas son del año 2016. Unión y libertad, conmemorativas por el Bicentenario de la Independencia. Anillo de cupro níquel y centro de aluminio, no, centro de cupro níquel y anillo de aluminio bronce. 1816, Independencia 2016. Así que bueno, estas fueron las monedas conmemorativas de la segunda parte del video de monedas argentinas. Me gustaría que me dejen en los comentarios si tienen toda la colección o si les falta alguna. ¿Cuál de todas estas es su moneda favorita? ¿Cuál es el diseño que más le gusta? Estas monedas, la mayoría fueron diseñadas por el artista Rodríguez Dufour. Como les decía, me gustaría que me digan cuál es la que más les gustó. Si tienen alguna anécdota con alguna de estas monedas, también me gustaría que me lo dejen en los comentarios. Si les gustó el video, me gustaría que le den like. Que compartan el video. Y lo más importante, que se suscriban a mi canal así el mismo puede seguir creciendo. Y les puedo seguir mostrando más videos de monedas, medallas, billetes, promociones bancarias, información de nuevos bancos y demás. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.